Un ejemplo de amor, de solidaridad, que no todos lo hacen, ceder parte de su tiempo y parte también de sus ingresos, porque trabajan absolutamente a pulmón. Son un grupo de oración que han decidido los sábados, esto ocurrió hace dos meses aproximadamente, cocinar en la casa de uno de los integrantes de este grupo y salir y entregar las raciones de comida en algunas zonas vulnerables. Luego le vamos a presentar en pantalla los teléfonos a los cuales ustedes pueden llamar para colaborar. Son católicos, forman parte de un grupo de oración y hace dos meses decidieron pasar a la acción. Es así que en la casa de Gabriel comenzaron a cocinar para llevar los sábados las raciones de comida a zonas vulnerables, como el sifón o un asentamiento de Bernabé Araos al 1500. Los lunes nosotros nos juntamos a rezar, a leer un poquito la Biblia, a meditarla, y los sábados nos juntamos a hacer comida aquí en la casa y la llevamos a los lugares más carenciados, a los lugares donde realmente se nota la pobreza y carecen de muchas cosas materiales. También espirituales, de todos modos nosotros no solamente llevamos comida y a veces ropa, sino que también tratamos de llevar la palabra de Dios. La comida que elaboran estos samaritanos es preparada con las donaciones que reciben. En su página de Facebook, que se llama De Corazón a Corazón, dejan registrado en fotos y videos las entregas de los alimentos. Los alimentos invitan a quienes desean sumarse y colaborar. Bueno, nosotros cocinamos con lo que la gente dona. Nosotros en principio no recibimos plata absolutamente de nadie, porque queremos que sea lo más transparente posible. Vos sabés bien que el tema de la plata es delicado, entonces solamente recibimos alimentos no perecederos, puré de tomate, cebolla, fideos, arroz, polenta, ropa, ropa que se pueda usar, que le quede chica a los hijos de algunas personas o gente grande inclusive, pero que no esté tan deteriorada, que sirva para seguir usándola. Con vistas a la Navidad, también se propusieron realizar al menos 80 canastas para poder ser entregadas. Para ello también solicitan su colaboración. Un pequeño juguetito para los niños y, bueno, lo que significaría una canasta navideña, un pan dulce, un turrón, algo de esto. Gracias.